Viernes 2 de agosto, niñas y niños cantarán a todo pulmón nuestras canciones. El Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal de Piñas, en coordinación con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Extensión Piñas, te invitan al Cuarto Festival Infantil de Música Nacional, con la participación de diferentes unidades educativas de nuestro cantón. Acompañamiento en vivo, emoción y alegría en cada tema interpretado. Y para matizar esta gran programación, la presencia del trío Madrigal de Seda. Y la voz cautivante de Dalis Frías. Identidad Nacional y la característica de nuestra música, se reunirán en la mayor convocatoria de niños y niñas, en el Salón de la Ciudad, Araldo Gallardo. Rescatemos nuestra música y descubramos nuevos talentos. Este viernes 2 de agosto, 19 horas 30, te esperamos. Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio. Joseph Cueva, alcalde.